Hola que tal, soy Echerswitch, más juegos, más juegos aquí de la Super NES por probar, Nintendo Entertainment System, vamos ahora a probar el Joe y Mac 2, los Indiatropics, un cavernícola llamado Gork ha robado la valiosa corona de la aldea y Joe y Mac deben recuperarla, tendrán que correr, saltar y luchar para abrirse pas a través de montañas, valles y cavernas, solo así lograrán derrotar a sus enemigos y conseguir las 7 piedras arcoiris con las que recuperar la corona robada, además pueden ahorrar dinero para remodelar sus casas, regalar flores a sus novias e incluso casarse con ellas, y estos solo son algunos de los elementos que hacen de este título, de este un título inolvidable, yo aquí ya leyendo lo que me apetece, dislexia máxima, data is... se pegan aquí, Joe y Mac, la música de momento inspira, a mí me suena a haber jugado quizá al primero en su día, saltamos, saltamos, atacamos, dash, ¿vale? voy a poner el sonido estéreo son un poco feos los bichos estos, este que viene me recuerda al de Erase una vez el cuerpo humano, el hombre, es uno de los enemigos, por qué no te metes dentro de la casita, te metes por ahí por el lado, nos has robado, nos has robado, la corona sagrada, la corona sagrada, con arco iris, last night a cap man, ese, Named Gorg came and stole, la corona, Named Gorg our Great Crown, please bring it back, supongo, si, toma, back to us. pues, ¿qué más historia necesitamos? vamos a Tiki Village aquí que tenemos supongo que esto será mi casa a ver esta vamos a Tiki Village tenemos aquí varias vidas Cali Cali Valley los puntos están ahí la fruta esa como la cojo se ha caído ahí como cojo que está agachándome ya ese movimiento para atrás ha sido dándole para abajo el asquerosito del Joycon Drift a ver si para los que me tocará tengo que comprar un mando el mando que me compré que no era un mando pro era una copia de la marca Indeca no lo recomiendo mira que bien ese pollo ya lo tengo toda la vida ahí y escupo el... que grande no se si me ha ido muy bien meterme por ahí que torpe bueno un juego de plataformas vale 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 ¿Qué es esto de pegarme? No sé qué es eso que he cogido, pero bueno, es la música curiosa. Mira, he cogido la llave, fantástico. Ataca Heals. Esto que se muevan al azar, no mola. Uy, ride the worm. Bueno, aparte ves los sprites aquí, a los enemigos. Mira, carreras de prepare for a wild ride. Pues carreras y todo ahí. Esto... Oh. No me esperaba morir. He tenido todas las vidas. Bueno, pues olvidar el juego de plataformas aquí. Pues os he gustado poder hacer algo más. Vamos a subir, a cargarnos bichos, no tiene tan secreto. Malo, otra vez, otra vez he caído igual. Bueno, a ver si avanzamos ese punto. Si no, bueno, ya lo he probado aquí. Ya más o menos se ve. Pues eso de la vagoneta es... El rollo Donkey Kong. Y venga, hay que estar atento de no volverla a liar. La liaremos en otro punto. Pero... Oh. Mira. Otro punto. La lia aquí. Si. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a gastar... ¿Por qué no? Zaka Hills. No puede ser que me haya quedado ahí. Yo quiero ver... Quiero ver ahí conseguir una novia, ¿no? Gastarme pasta ahí en la churri. A ver, a ver, no la liemos, no la liemos. Otra vez. Otra vez la lio. Otra vez la lio igual. Que podría hacer una cosa. Vamos a hacer aquí un poco de trampas. Vale, creo que quizá ha tirado mucho para atrás. Es la manera de tirar... Bueno, de hecho... Creo que no he llegado a tirar para atrás porque... La vida la he perdido igual. Es peor... Pero bueno... Pues el juego... Tiene sus cositas. Si, si... Ya, ya, ya sé. ¡Hombre! ¡Vale! Eso supongo será el checkpoint. ¡Oh! Bueno, pues por el agua... Esto de... De comer... El pollo, por ejemplo... Tirar huesos y tal... Resulta bastante interesante. Y aquí, que tendré que hacer algo... Espérate... Otra vez el agua... Esto me... ¡Oh! Sapiraña... No esperaba esa piraña... Aquí hay otra... ¡Ay! ¡Mata cabeza! ¡Qué cerdaca! ¡Qué cerdacos! ¿Va a morir aquí? Sí... Check point... Bueno... A ver si... A ver si podemos avanzar un poco... Madre mía... Vale... ¡Gracias! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Me encantará... Te van a gustar los pollos morales. Ahora... No, me he quedado sin pollo, qué liada. A ver si los pescaditos estos... No. Desgraciados. No me había fijado en la liana esa. ¡Chili! Oh, qué desgraciado. No. 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 Nos lleva aquí el agua hasta el cielo. Molan las animaciones estas. Estegosaurus. Bueno pues esta partida aquí, encima del enemigo, cargarnos todo lo que sale. Me ha liado, pensaba que ya me habría cargado el cavernícola. Una vida, eh. Se ha hecho de noche. Se ha dormido. Night time, sweet dreams. Esos ronquidos. Oh. Me persiguen. Oh. Vale, va a tocar correr. Uy, qué liada. Bueno, mola la cantidad de variaciones que hay que introduce el juego este. Este punto aquí, ¿sabes? De defenderte aquí en una zona. Cosa que... Si la lías... No. 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 Bueno, a ver si, superamos este trozo. A ver si... A ver si... Bueno, ya tenemos un checkpoint, y ahora tengo que pegarme contra él, si. A ver quién ganará él o yo. Pues ahí, la última vida, no está mal, el Stigos Aureos. ¡I got the stone! ¡Six more to go! Vale, esto... La animación, pues ya hemos llegado a otra aldea. De Tiki Village. A ver la mujer esta. Y el password, Good luck. Esto supongo es por... Ahora teniendo la opción de guardarlos en el emulador. En este de la Switch, pero si no de... Cualquier emulador suelen tener, no tienen para guardar. Eh, may I help you? Ah mira, que ganó fuerza. A little, it's for a lady. Your house will be improved. It's really fresh. Un melón. Vamos a... Your home will be remodeled. Y no puedo poner nada más. Yo creo más... Un poco de carne. Uy, criada. Espero que ella les guste. Oh, ella no parece que les guste. He comprado carne y... Y se ha caído ahí por ansias. Por ansias. You must collect. Seated rainbow stones. Before you face. Gorg. Here take mine. Vale. Ah mira. Me acaba de dar una. Gracias. Esto que será un jueguecito. Return to the Village. I'll take you. To your home. Vamos a ver algo más. Not in the Village. These telescopes look to see. Many place. The Village. Corscafe. Maghut. Bueno no. Que diablos. Vamos a mirar algo. La casa de Joe. La casa de Max. La diferencia al renovarla. Ha sido la justa. Y a ver la del Gorg. Míralo. Heluxmin. Ahí. Con nuestra corona. Y a ver la vila. Fantástico. En el otro. Pensaba que podría entrar en el otro. Bueno. Pues bueno también. Con mapa de este. A ver estas vidas. Murky. Schwamplan. Hay que ver el pantano. Uy cuantos mosquitos. Vale. Gracias. Bueno ha durado poco la broma. No me esperaba eso. Bueno. Uy. Me he quedado al lado del checkpoint. Vale. Desafortunado. Inferno. temporary. Primero. El man. Desafortunado. Bueno. Me he quedado. Para los munic YHGU1. Es decreases puso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Túnel of Horrors! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora que me dan comida! Bueno, ya hemos probado varias cosas, con lo que cabe el juego, para ser así plataformas pues tiene varias opciones. Movernos por el mundo, las tiendas, comprar ahí. Interesante, tiene sus rachas, algo cómico, las peleas estas, y nada, pues a quien le guste ya sabe, a viciarse al joe mac 2, o al juego que sea, la cuestión es viciar y pasárselo bien, que vaya muy bien.